Con don José de Laila, alcalde del Distrito de la Banda de Circaño. Don José, bienvenido a la prensa y ahora con los proyectos de impacto para el Distrito de la Banda, como por ejemplo esta firma de convenio con el Ministerio de Vivienda. Bueno, se ha firmado un proyecto, un convenio con el Ministerio de Vivienda para la ejecución de un proyecto tan anhelado por los vecinos de Antena para el Vuelvo de Camaucayacta, que es el barrio antiguo, donde ambos los primeros pobladores del Distrito fundadores se han asentado allí y creo que se merecen esto y mucho más. Ya se ha salido este proyecto a la espera de que pronto se pueda iniciar su ejecución. Teniendo en cuenta que también existen centros educativos que con el tema de la lluvia no pueden ingresar. La intención educativa 094 de Chilcayo es la que va a ser una de las más beneficiarias y a su vez nuestra conectividad con el barrio Huayco, por el puente Santa Inés, que el proyecto no contempla hasta el puente, pero nosotros vamos a elaborar de manera rápida para poder... Que se integre, señor alcalde. Que se integre desde el parque hasta el puente de Santa Inés. ¿Cuánto es la inversión, señor alcalde, para este proyecto? Cinco millones y medio aproximadamente. Y eso va a ser pistas, pistas, veredas, cunetas. Entonces, eso es importante para mejorar el acceso y lógicamente los beneficiarios también son los pobladores de allí porque desmediatamente los terrenos se valorizan considerablemente. Señor alcalde, ahora, tomando en cuenta también el otro proyecto de agua y saneamiento para el 3 de octubre, las palmas, estos caseros que se van a ver beneficiados también. Estamos ahorita levantando las observaciones de este proyecto importantísimo. Ya se presentaba el Ministerio de Vivienda, solo nos estamos ahorita abocados a levantar las observaciones del mismo para buscar financiamiento en adelante. Señor alcalde, la población ayer ha estado reclamando sobre el tema de la baja publicidad. Basura por doquier en el sentido de que hay vecinos y responsables que sacan la basura después que pasó ya el camión recolector. Mira, en este momento nosotros somos conscientes de que no estamos dando un servicio óptimo a la población porque no tenemos maquinaria proporcional a la producción de residuos sólidos de nuestro distrito. A partir del medio año, nosotros antes del medio año pretendemos comprar una compactadora que no tenemos ni una compactadora, solamente lo hacemos con volquete y eso dificulta mucho el traslado de estos residuos sólidos y a su vez se gasta más recursos humanos y es menos eficiente porque hay mucho volumen pero no se lleva la cantidad que debería llevar. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos adquirir con urgencia una compactadora y eso va a mejorar considerablemente el tema de la limpieza pública. Cuando nosotros brindemos un buen servicio, vamos a hacer un trabajo muy fuerte en el tema educativo y a su vez en el tema de las multas. Ahorita un poco estamos siendo flexibles. Cuando ya les damos un buen servicio, nosotros vamos a ser muy incisivos y vamos a sancionar a las personas que después que pase el caso recolector que pueden dejar su basura para generar contaminación. Ahora, por otro lado, ya nos se acerca para el inicio del Clásico 2020. El tema hacer con el perimílico de Lucadar. ¿En tu realidad no se ve la mano de la cal? Mira, hacer una inversión en el Estado no es, no lo puedes hacer una semana, 15 días. Muy probablemente nosotros no desarrollemos a las mejoras de ellos. Lo que vamos a, en este primer momento, en el mes de marzo, vamos a, estamos comprometidos en contratar un vigilante porque ellos no tienen recursos para hacer ello. Entonces, vamos a contratar un vigilante y vamos a ver progresivamente cómo mejoramos esta pared que se ha caído con la inclemencia del tiempo. Bueno, señor alcalde, ahora, sobre la inauguración de este reservorio y las partes altas de las asociaciones de vivienda que también van a beneficiar con agua potable a este sector. No, es una agua entubada de una asociación que es una punta administradora de agua que está reconocida con nosotros y que les venimos apoyando con un granito de arena. Son ellos su trabajo y a todas las organizaciones, mientras que tengamos agua potable y ellos vienen dando, paleando esta necesidad y lo hacen de manera privada. Nosotros encantados de poder colaborar. Tenemos pendiente de hacer mucho más apoyo a ellos y a otras asociaciones, otros comités que tienen y que dan agua privada, digamos, pero agua entubada y la población necesita tomar agua de calidad, agua potable. Señor alcalde, muchísimas gracias. Gracias, señor alcalde. Muy amable, gracias.